Nunca más podréis olvidarte, aunque te olvides de mí. Nunca olvidarte, nunca olvidarte, nunca olvidarte, nunca olvidarte, nunca olvidarte. Nunca más podréis olvidarte, aunque te olvides de mí. Mi gorrión, mi paz, mi leche, tus recuerdos, mis medios y me quiero mucho más. Yo te quiero a mi estar y que tú me estás, y me muevo a mi estar con el mar. ¿Quién te está viendo? ¿Quién te está dejando? ¿Quién te está viendo? 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 ¿Quién te está viendo?